La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno como llegan muchos a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tratado saludar a un niño Juan Ramón, y que vas y no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido, invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas, y lamentablemente en cuanto sintieron el calor, pudo más el negocio que la billetera del gobierno, que las convicciones del candidato de Estado. Entonces, primero que nada agradecerles a Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes, y agradecerle a la gente. Primero que nada, primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Ahí se acabó? No, 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 no. La primera parte, hay una segunda parada. ¿Las malas no me las pasaste o no? No, 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 no. Ahí vamos a contestar las malas, ¿eh? ¿Sí? Sí, cómo no. A ver, aquí tenemos... Ah, te brincaste, ¿eh? A ver, se brinca, chétamelo. Me sirve de entrenamiento, padre, vea. Yo una vez. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Para nosotros, de verdad, nos da mucho gusto decirle que es miércoles y que ya estamos a los tantos del tanto del día 18 de febrero del año 2019. Mañana, día del ejército mexicano. Bueno, a ver si se acuerdan de ellos, ya ven. No, mejor están haciendo una cabalgata, ¿no? Ya no se acaban. Bueno, ya veremos, pero es mañana. Hoy estamos a 18, hay una temperatura ya muy elevada, el invierno colimense de 32 grados centígrados hace un rato. Hoy vamos a hablar de taxis y taxistas y de transporte en sí, el famoso multimodal y el no modal y cosas raras. Juan Ramón Negrete Jiménez ya está listo, hasta trajo lentes nuevos para que lea todos, todos sus mensajes que usted nos quisiera poner. Porque esto es un perchero y a los percheros se les cuelga lo que quiera, ¿eh? Juan Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Si trae lentes nuevos, ¿eh? No, la ve, igual como yo la peiné también. ¿No crees que me corté el cabello? No, la peiné. ¿Ya viste a Jessy? No, y trae lentes nuevos. No, 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 no. Y he volado. Y también, ¿qué hiciste? He volado. Bueno, vámonos pues. Bueno, estimado público de Archivo Digital, recuerden que estamos en su programa Percher, un programa de usted y para usted. ¿Dónde es nuestro invitado? Seguramente le va a responder todas sus dudas y si no se las va a ampliar. Somos expertos en esto, ¿no? Sí, si no, si no, no lo sabemos. ¿Y quién es el invitado? Ah, bueno. Ya lo conoce. Ya lo conoce nuestros seguidores. Está con nosotros el licenciado Hugo Chávez Ríos. Él es dirigente de la Federación de Trabajadores. Soy presidente del Frente Colimense. Del Frente Colimense de Transporte, perdón. Y de representar, adheridos al sector popular. Mejor dinos, ¿de qué organización? De la CNOP. De la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. La famosa CNOP. Del Frente Colimense de Transporte, de la CNOP. No dirigente de la CNOP. ¿Quién está ahorita? ¿Quién está ahorita? Nadie, ¿se fue Kiki y cerraron el chacarro? Debe de estar todavía nuestro amigo Kiki, todavía no sé. O la secretaria. Oye, pues ve tú, vale. No, 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 espérate. Los pasos se ocupan. Kiki, ¿pagaste toda la última renta de febrero? No, no vayas. No, no la pagaron. Yo la pago si me la pagaron. No la pagaron, no la pagaron. No, estoy seguro. Kiki Rogas, no, no la pagaron. Es un buen sector, es un buen sector donde... Caben todos. Cabemos todos. Caben todos, sí. Profesionistas y no profesionistas. De todo el mundo ahí estamos. Oye, Hugo, yo te invité y te agradezco mucho, nos permitas platicar contigo, porque hoy a media mañana estuvieron unos señores, un grupo que serían de unos, pues, 40, 50, Juan Ramón. 40, 40, sí. Entre 48 y 40. Sí, por ahí, 40, 50. Yo vi una actitud, pues, bastante, pues, muy ad hoc de lo que hoy día se usa. Acuérdate que ya a partir del gobierno que encabeza Manuel López Obrador en la presidencia de la República, pues ya todo se da con escándalos, con amenazas, con gritos y sombrerazos en algunos sectores. En Colima no había sucedido más allá del Congreso, afortunadamente no ha salido más allá. Pero a mí me llamó la atención. Y lo pagan, pues, por eso están ahí ahorita. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ellos no lo pagan, dice Juan Ramón. Sí. Pero lo que sí, Hugo, me llamó la atención es que los taxistas fueron a manifestarse. Dijeron grupos de Manzanillo, de Colima, de muchos lugares, según ellos. Y dijeron que eran de la CNOP y que estaban muy molestos, inconformes, 100% por la llegada de los taxis que les llaman ustedes tiratas, que son los taxis ejecutivos, de hecho, taxis particulares. Tú has hablado ya de eso, nos has informado, nos has dado más o menos cómo está el tema. Ahí los ves, verás a tus compañeritos. Ahí, incluso de Vícar, yo ya no quiero saber nada. El Cristo antes de Semana Santa. Pero el punto es este, efectivamente hay inconformidad, lo entendemos, porque está entrando un grupo de trabajadores que desconocemos si de verdad tienen permiso, no tienen permiso, sus carros que traen son seguros, no seguros, quien los observa, los vigila, los revisa, están pagando impuestos. Entonces, en fin, mil cosas. Hablamos a los diputados. Ahí están los señores legisladores que salieron, hasta eso les salió un alquite. Sí. Son del verde, sí, dijeron, eh, entra, letra. ¿Qué pasa? Y dos, tres votos son buenos, por lo que se puede. Ahí está Miguel Ángel Sánchez. Los señores, amenazan. Les vamos a dar un plazo, ¿dieron días, Juan Ramón? Sí, les dieron un mes ahí. En un mes. Que en un mes no ven resuelto su demanda, en que quiten todos los taxis feos, Ubers y no Ubers, o... Y que les aumenten las tarifas. Y que les aumenten la tarifa, o... Y que les den el listado de todos los concesionarios a ver si todos son choferes. Y que les den, bueno, te dieron las respuestas de la Virgen. Bueno, el asunto es este, que si no contestan las autoridades a esas peticiones, ellos van a bloquear todo lo que sea posible de bloquear. Se la van a tirar al tren, Beto a Salero. Amenazan con muchas cosas de esas, que la verdad preocupa, porque ya lo vimos en Michoacán, ya lo vimos en otros lugares, no queremos que suceda. ¿Qué tanto hay de verdad y de mentira en este tema, y qué tanto los atiende la autoridad? Mira, tú conoces el problema desde hace... Todo lo mismo. Se generó con la llegada de una nueva secretaria al estado de Colima. De ahí comenzaron a criticar y a tratar de hacer desaparecer al servicio público. ¿Verdad? Estuvimos, pues con muchos conflictos con esa secretaria. Estuvo ella criando y tratando de meter, coludida posiblemente con ciertos funcionarios municipales y estatales, para meter plataformas y tratar de que desaparezca el servicio público en el estado de Colima. De ahí no detuvo, detuvo muy raramente las unidades que prestaban el servicio en forma irregular. Y de ahí comenzó a crearse un malestar, una inconformidad, un ver a las autoridades no con mucha simpatía. Nosotros hemos estado y hemos estado luchando con muchos compañeros para que plataformas que están trabajando en forma irregular salgan del mercado. Hay unidades, por ejemplo, que se están... o bases que están trabajando con radio. Y hablando de bases, me llegó al día de ayer una foto de una autorización de una de las bases que más ha hecho daño al transporte público en el estado de Colima. Es el Chofer Select, donde se le actualiza en una plataforma. Una plataforma para que dé el servicio en forma como... De internet en una palabra. Internet con carlos particulares. Esto sí es grave, porque muy grave, yo se lo comenté ya al secretario de movilidad, que si esto se está dando después de que esa empresa que está trabajando con más de 150 unidades en forma irregular, que está prestando servicio por radio, le autorizan una plataforma, hay que ver quién se la autorizó y por qué se la autorizaron. ¿Verdad? Esto es lo que causa malestar en los compañeros, que causa una inconformidad, que posiblemente eso vino a explotar el día de hoy, en la mañana. Se aprovechó pues que el secretario iba a comparecer y hubo una invitación por parte de gente de Manzanillo, por parte de gente de aquí de Colima, para que acudieran a escuchar al secretario y a decirle que ya no quieren más este tipo de unidades, que meta la mano para detener las unidades. El secretario acaba de llegar, yo tengo la plena confianza porque ha habido una muy buena disposición para que estas unidades ya no trabajen. Acaba de entrar a la Secretaría de Movilidad. Es una persona que conoce bien la problemática del transporte público porque le hemos comentado desde antes de que llegara, es una persona que se ha puesto la camisa del transportista y del colimense para que todas aquellas unidades que trabajan de forma irregular sean sacadas del servicio público. Llega una empresa que también fue la que detonó o que explotó a la gente, que es Uber, llega a comenzar a tirar volantes casa por casa, invita a los que se den de alta. Sabemos que Uber es una de las empresas que no respetan la ley a nivel nacional y a nivel internacional. Ha sido corrida de muchos estados, como vamos a poner Quintana Roo, donde la dieron de baja. Ha sido que no se le ha permitido entrar a Nayarit. ¿Por qué? Porque no respeta los alineamientos. Las otras empresas, una que ya no tiene el registro porque no lo ha renovado, que es Chófer Pro, esa empresa fue la que estuvo dañando al gobierno del estado haciendo los amparos, una ley que presentó el mismo gobierno del estado, yo no la presenté, no la presentó el sector popular, no la presentó ninguna de las agrupaciones. Nos invitaron a participar para elaborarla, pero a fin de cuentas el que la presenta es el gobierno del estado y los mismos diputados que la aprobaron fueron los que hicieron una controversia constitucional. Acaba de llegar la controversia, la comencé a leer, me extrañó que un diputado, el ministro, un ministro como decía López Obrador, corrupto, porque tiene familiares trabajando dentro de la Suprema Corte, si los tiene, y eso lo mismo dijo López Obrador, hay que señalarlo, el hecho de que tú metas un familiar a trabajar en la Suprema Corte aquí en Colima, familiares directos, tú ya sabes quién es, y eso es corrupción. Yo comencé a leerla y pues habla de que a un carro privado no se le puede poner reglas que solamente al servicio público, y en el momento que la unidad comienza a prestar un servicio donde cobra por un movimiento, es un carro de servicio público. Entonces ahí fue lo primero que yo leí. Es controversia. Es controversia, entonces él mismo pues dice una cosa, comienza con ese formato, y después avienta un chorro de arroyos anticonstitucionales que, pues es algo que tenemos que leer. Entonces, Chófer Pro, pues fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, pues nos inquietaba un poquito, pero yo lo que te digo es el gran perdedor de estas demandas va a ser Chófer Pro, porque, pues hay una empresa también registrada nada más, que es Andares, creo que tiene ocho o nueve carros, y si nos preocupa que esta nueva empresa que supuestamente se le dio un registro, este sea cierto. Si es cierto, tenemos que buscar y ver por qué se le dio, porque existen muchas, muchas denuncias de que esta empresa ha estado trabajando en forma regular, que tiene su domicilio por Aldama, porque así lo viene en la, en el acta, en el acta, y lo viene en el permiso que se le dio para operar plataformas con, con internet, este, o APP, y esto, pues debe de tomarlo en cuenta nuestro amigo Rafa, porque Rafa es un hombre, yo lo conozco de derecho, y que ha, ha tratado ya de abrir las puertas que estaban cerradas a la sociedad, a la Secretaría de Movilidad, volver a aquella secretaría, aquella dirección, que en un día fue una de las más eficientes a nivel nacional, y creo que hasta a nivel internacional, y no donde, toda la gente que iba a movilidad, salía aumentando, bueno, todos los grandes problemas, de visitarlo, porque eran visitas extenuantes, era ir a salir, todavía hay algo de papeleo, todavía hay algo de, 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 que debe de modificarse, burocracia le diría, burocracia, exactamente, entonces estamos esperando que, esto se acabe pronto, sabemos que, 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 el nuevo secretario, el arquitecto Rafa Martínez, ya comenzó con los operativos, ha detenido unidades, si, eso vimos ya, entonces, este, creemos en él, esperemos que, que se ejerza la ley como debe de ejercerse, y que, las modificaciones que se van a hacer, o que se deben de hacer a la ley de movilidad, sean las adecuadas, para que los colimenses, tengan un mejor servicio de transporte público. Oye Hugo, yo veo una situación, que a ver, aclarala para la gente, que lo entendamos hasta yo, ¿qué es la diferencia, que de inmediato podemos encontrar, entre, el actual servicio, que ya tiene años, que son taxis amarillos, casi la gran mayoría de taxistas, ya los conoce la gente, contra, lo que ahorita, tú ya mencionaste, como cuatro, diferentes, empresas, la Uber, que es la que, pues, en todos lados, ahora sí que, la ves como la Coca-Cola, por todos lados, la Uber, ¿ya está Uber en Colina? Ya está haciendo difusión, difusión, casa por casa, invitando a los colimenses, no tengo conocimiento, todavía no tengo conocimiento, pero ya está casa por casa, invitando a que el colimense, viole las leyes, de movilidad, invitando para que, la sociedad, que, no, ve bien, muchas veces, este tipo de, de malos, eventos, se asuma a ellos, porque son, son falsas ilusiones, son, por ejemplo, yo te decía, un chofer que tiene 20, 25 años, con la ilusión de que, le den su concesión, y que llega una persona, con 20 o 15 carros, nomás porque tiene lana, nomás porque, pues, hizo como la haya hecho, y los mete a trabajar, y le quita la fuente de trabajo, a los compañeros, pues, esto debe ser preocupante, también, ya que, cuando uno no tiene dinero, recurre a todo, para llevar la alimentación, a su casa, yo lo que le decía, a los compañeros, aquí el riesgo, de que, podemos caer, tanto, choferes, como concesionarios, es que, se vayan, ellos, a, a delinquir, que en el momento, que no tengan dinero, para llevar a su casa, que cuando lleguen a su casa, y que vean, y que el hijo le diga, papá tengo hambre, y que diga, pues no tengo lana, porque, simplemente hay que pagar, oye, el gas se acabó, y de donde va a llegar, mañana hay que pagar la energía eléctrica, oye, el agua, ya no la cortaron, exactamente, esos son los momentos, en que si, te hace reflexionar, de que, a caray, pues que me está pasando, porque ya no gano igual, porque van a ver, los otros carros, trabajando ilegualmente, verdad, y que la autoridad competente, en su momento, por ejemplo, anteriormente, hasta ahorita, que se comenzaron a poner las pilas, pues no los detenía, bueno, gracias a, a, a la sociedad colimense, que todavía sigue creyendo, en las unidades del servicio público, verdad, porque, porque somos más baratas, estamos mejorando el, la calidad, el parque vehicular, verdad, ahí nos faltan, traemos un detallito todavía, con el servicio del chofer, esperemos que en este año, ya comencemos a dar capacitaciones, de experiencias, de motivación personal, para que en el momento, que salgan de las unidades, verdad, o que se van a subir al taxi, pues hagan una terapia, de motivación personal, y no tengan, que a la hora que sube la persona, este, pues ir de malas, llevar los problemas, de tu casa, personales, de familia, los trepas, junto contigo, a dar un servicio, que la gente, no quiere saber de eso, no, y no tiene nada, porque, y ya tiene sus problemas, el pasajero, como para todavía cargar, con el del señor, que es despota, que va haciendo cosas, que no, así, mil cosas, si, nosotros podemos ver, después, hay muchas veces, por ejemplo, tenemos un compañero, que tiene un problema, de diabetes, y cuando, sufre, se le sube, se le baja, apaga el carro, se duerme, y llega la gente, le toma fotos, y dice, es un borracho, es un esto, yo en esto, yo en esto, y son si, es no cierto, pues, se le olvidó tomarse la pastilla, aporto, nada más, del, ponle que, las unidades, un 3, un 4, un 5%, que hay en Colima, que estén en malas condiciones, pero generalizan, taxistas, que traen carros, en mal estado, si los traen, a lo mejor, pero no es, no es un número, alarmante, se están sustituyendo, ¿por qué? Porque tardamos un mes, mes y medio, en hacer un cambio de unidad, eso, eso, eso nos cuesta, por la cuestión ahorita, de papeleo, pero, ya platicamos, con el secretario, y él se comprometió, que lo más pronto que sea posible, agilizar este tipo de, de cambios de unidad, le habían metido ustedes, las cajas populares, ¿no? ¿Ha funcionado eso? Excelentísimo, la caja popular, te presta, sin ningún, enganche, esto nos ha dado, la tranquilidad, de que, pues, podemos sacar un carro, por 5 años, ¿cuánto vale un carro ahorita? Una unidad, nueva, nuevecita, vamos a hablar de unidades, una unidad normal, debe andar entre 170, a 220 mil pesos, pero eso no lo grave, lo grave es que, los, todos los compañeros, que sacaron carros, hay un carro, pintado, con capota negra, que se llama el ejecutivo, pues, ellos están pagando, entre 10 y 11 mil pesos, mensuales, ya no les alcanza la lana, para pagar, ¿por qué? ¿qué viene a ser? 12 mil, te estás hablando, 400 diarios, 300, sí, 300, 400 diarios, el carro, nos costó 350 mil pesos, ¿verdad? Y en un momento, que si tenemos algo de chamba, pues, sacábamos todavía, para pagarlo, pero tenemos que sacar, para pagar el carro, tenemos que sacar, para el mantenimiento de la unidad, tenemos que sacar, para la alimentación, de nuestra familia, entonces, este, va a llegar el momento, que muchos de ellos, ya no están pudiendo pagar, y están, este, pues, a veces, lamentándose de haber, comprado esa unidad, ¿verdad? A ver, Hugo, vamos a, me vas a permitir, porque, aquí, Juan Ramones, se fue a estornudar, y resulta que, quién sabe qué le pasó, pero ahorita, lo vamos a, a decir, en qué ayudamos, por lo pronto, le damos, un saludo, por favor, muchísimas gracias, a todos los que se están, se están comunicando, Marta Estrada, Pepe Manso, Ábalo Leti, Jessica Palacios, le agradecemos a todos ustedes, Roberto Bravo, gracias amigo, Carla Ruelas, también te mandamos un saludo, Salvador Covarrubias, igualmente, Roberto Bravo, buena tarde, saludos, y un abrazo, a los tres, espérate, de a que regrese el otro, porque, te digo, se nos fue, que ahorita, andaba queriendo morirse, el estornudo, pero se le fue largo, Adrián Romero, también, muchísimas gracias amigo, Hugo Núñez, saludos, desde California, los saludos a ti, donde quiera que estés de allá, enorme, es California, muy grande, enorme, enorme, tiene de todo, que bárbaro, un saludo, y te envidiamos por el clima ahorita, 32 grados aquí, quien sabe, cómo estás tú por allá, Yuleni Cortés, amiga Yuleni, regidora, un saludo para ti, que bueno que, ya no tienes taxi, tiene taxi, Yuleni, te salvaste, no te criticamos, bueno y por qué te íbamos a criticar, nomás no cobres caro, Marta, Patricia, Victoria, gracias amiga, Yasmina Alejandra, Martínez, gracias, Paulina Cortés, también te saludamos, Liliana Delgado, también muchos saludos, Alessandro Caso, saludos para ti, Luara Barceló, y que revise las condiciones, de los choferes, porque los explotan, a los pobres choferes, todos, todos tienen, grandes problemas, oye verás, porque, ya tienen sus servicios, estoy hablando de seguro social, Infonavit, todavía no, no alcanza la lana, como, no, sácale cuenta, se pagan 11 mil del carro, si, verdad, más el mantenimiento, entre mil y mil 500, son 12 mil 500, si, más los aseguros, o seguranzas que hay, si es directo, andan sobre, 22 mil pesos, si, si es a través de las agrupaciones, andan sobre 10 mil, o 12 mil pesos, entonces, ya estuviste casi a los 23, el promedio de la obtención, del ingreso de un concesionario, a través de el, la persona que maneja o no maneja, es de entre, de 15 a 17 mil pesos, al mes, al mes, pero no alcanza, o sea, la verdad, es que darles el seguro, darles el informe de vid, pues es un, es algo que, que no alcanza, para poder, nosotros, subsistir, bueno, pues ahí está, amiga, válida tu queja, y gracias por, por recordárselo, ellos son los señores, dirigentes de los taxistas, y seguramente, pues, hay que replantear, este tipo de inquietudes, algo se tiene que hacer, normalmente, todos tienen el seguro popular, si, verdad, este, ya, se habla de que, en todas las instituciones, te van a recibir, en caso de que, tengas algún tipo de enfermedad, entonces, pues eso es, eso es lo que dice, ojalá que si, Dios te oiga, bueno, Roberto Macías, te enviamos también a ti, amigo, un buen saludo, Francisco Javier López, te saludamos, Pedro Orozco, Adrián López Virgen, amigo, Villalbarense, un saludo, Guadalupe Barbosa, también te saludamos, amiga, Roberto Macías Cruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dictaminó sobre el tema, hay que respetar lo dictado, que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver, aclaremos el tema, bueno, lo que tengo en conocimiento, nada más que todo, la regulación del taxi, siempre va a ser por parte del gobierno del estado, el otorgamiento de cualquier permiso, eso si queda regulado, ya bien, ya ese no se movió, hablaban de un, nosotros cuando iniciamos hace, cuando se reformó la ley, ahí hubo un transitorio donde decía que se había que poner el 4%, sé que esta gente es de la gente que está metida en las denuncias de choferes, pero a lo mejor, que es lo más seguro, a lo mejor, entonces, este, se reguló, pero ese, ese, transitorio ya había quedado rebasado, porque nada más era por un año, subsecuentemente decía que, de acuerdo a ciertas necesidades, que hubiera un estudio que se enviara al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad, podía aumentarse el padrón vehicular de los carros particulares, como carros de servicio ejecutivo, conforme a las necesidades, necesidades, exactamente, entonces, eso ya quedó rebasado, yo les decía, eso no tiene caso, que es lo que presumen ellos, que ya nos abrieron la puerta, todo debe ser regulado, a través del gobierno del estado, en una Secretaría de Movilidad, bueno, Roberto Macías, hay más denuncias, sobre los taxis amarillos, pues en este momento, son los visibles, no, y los que están regularizados, no, están regularizados, y las denuncias que acá, que se hacen de nosotros, a lo mejor son de cobro de tarifa, las de ellos son de violaciones, y de asesinatos, que es lo que ha pasado en Puebla, que es lo que ha pasado en otras partes, que secuestran y matan a las personas, y las empresas, como Uber, o como Coffee Dry, o algo así se llama, no se hacen responsables, ya no se hacen responsables, de ningún, de ninguno de los eventos, que se hagan, en las unidades, que ellos traen, trabajando, a través de sus plataformas, Hugo, saludamos a Cristian Vega, y Fernando Cruz, amigo, te mandamos un saludo, a ver si en la tarde, te vemos, Virgilio Ceballos, buenas tardes, la realidad es, que quieren seguir, con los mismos monopolios, las viejas prácticas, es cierto eso, no, no, este, luego se ve, que son gente, que tiene interés, pues en este tipo de, en las nuevas, en las nuevas, en las nuevas aplicaciones, nosotros, tú puedes ver, ¿cómo se llama, esa persona? aquí se llama, Virgilio Ceballos, Virgilio, no sé si sea, buenas tardes también, Virgilio, buenas tardes, tú puedes ver, que estamos modernizando, el padrón vehicular, que nos está costando, el cambio de unidades, que puede salir a la calle, y puedes ver, que ya hay un 40, un 50% de unidades nuevas, nosotros, no hemos aumentado la tarifa, en los últimos, seis años, se ha absorbido, el costo de los insumos, se ha absorbido, todo el mantenimiento, de la unidad, y sin embargo, eso no lo ven ellos, ¿verdad? Lo único que quieren ver es, un carro, bonito, nuevo, más que nada, que paguen los 5 mil, los 25 mil pesos, a una aplicación, y ya entregan en un carro, pues hasta ahorita, más o menos bien, ¿verdad? Pues en físico, físicamente, sí, bueno, pues, gracias, Yadmin, Alejandra Martínez, Roberto Pérez Díaz, ah no, don Ramón, ex gobernador, un saludo para usted, muy buenas tardes, Ramón, aquí está Hugo, aquí está, buen, 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 ¿cuántos taxis tienen? Ninguno, Ramón, ahí está, Tezcarlo, oye, ¿por qué no? Muy honesto y decente, hay gente honesta y decente, hay gente que, para nada, bien hecho, él es el ex gobernador, Ramón Pérez Díaz, Julián Do, que la, qué tal, buenas tardes, piden, piden algo que no ofrecen, las tarifas ilegales y autorizadas, desde el 2000, las tarifas no se han movido, desde el 2000, no, no, tiene seis años, 2012, ah, 2012, es que aquí está la mitad, sí, ¿no se han movido? No se han movido, no, ustedes, con ustedes, bueno, a la calle, a lo mejor, pero los otros señores, los, la gente que conduce, ah, los de enfrente, eh, compran lo que quieren, sí, sí, más o menos igual que dos, tres de ustedes, posiblemente sí, sí, creo que no, porque, si le preguntamos a usted, a usted le cobran, ¿cuánto es la tarifa, son urbano, Colima? El primer cuadro, quince pesos, y después de cuentamente, cinco pesos más, vaya, si vas a la petatero ahorita, ay, no, desde el jardín, libertad, debe ser sobre treinta y cinco, cuarenta y cinco pesos, sí, bueno, espero que por ahí, pero acuérdate, ¿cuánto, cuánto costaba el litro de gasolina, en ese entonces? Costaba como, como doce o trece pesos, en el entonces, no me acuerdes, porque hay promesas, sin cumplir todavía, bueno, no hablemos de otra vez, sobre diecinueve, casi veinte pesos, Laura Barceló, de todos modos, hay malos manejos, en las concesiones, yo conozco una persona, que ya le tocaba, y no la alcanzó, bueno, pero ahí, fue a criterio, la Secretaría de Movilidad, nosotros, y yo me acuerdo, no, porque pusieron un tope, de tantos años, para arriba, entre el litro. Exactamente, envió, o sea, muchas veces quise ir a ver, cómo iban las cosas, la misma secretaria, en dos eventos, no me dejó entrar, yo no hay problema, le dije, con que le den las concesiones, directamente a los compañeros, choferes, no pasa nada, es, que si se dieron a los choferes, hay muchos, que no tenían el tiempo suficiente, lo sacaron a través de una licencia, si tú, por ejemplo, eras chofer desde 1977, desde esa fecha, te tomaban en cuenta, que eras chofer de taxi, y esto, pues presentamos inconformidad, platicamos con ella, muchas veces, y pues era una persona, que decía, brinca, si tenías que brincar, yo nunca brinqué, eso te digo, yo creo que te está refiriendo, bueno, ya se fue, para qué le hacemos más, Alex Seager, el servicio de taxis amarillos, es el peor que existe, unidades en pésimas condiciones, choferes sucios, fíjate que si en Los Ángeles, a mí me tocó verlo, el de los taxis amarillos, es horrible, el de aquí, hay excepciones, unos son horribles, y otros más peor, pero también hay buenos taxistas, no es muy bueno, lo que pasa, es lo que te comento yo, o sea, vienen a Colima, traen su feriecita, y que meten dos, tres unidades, y ya con eso, quieren criticar, y hacerle daño, a la gente que realmente, vive del servicio público, vete a aquí, no a un ladito, nomás a Michoacán, para que vean las unidades, vete a Jalisco, aquí no llegan las de Cualcomán, cuando traen gente, son carros que, que están, ahora sí, eso es para darle, cosas, un poquito más de lástima a uno, Roberto Macías, te saludamos amigo, es competencia, se trata de mejorar el servicio, los taxistas amarillos, deben mejorar el servicio, oye, de veras, y por qué no ustedes, hacen lo que ellos, agruparse, irse a las plataformas, de ustedes, y generar la, la nueva, la nueva onda, hombre, mira, ha sido un poquito difícil, ha sido una lucha, no lo quieren entender, no lo quieren entender, muchos compañeros, o sea, se han generado ya, tres veces plataformas, y, dicen que sí, y les da flojera, dicen que sí, pero, les da flojera, estamos trabajando ahorita, ya, para generar una plataforma, general, tanto con el grupo, los compañeros hermanos, de la CTM, como nosotros, para que en determinado momento, tener ya más de, tres, cuatro, quinientos unidades, que prestamos el servicio, y ese servicio, debe ser un servicio de calidad, o sea, necesitamos, cambiar la imagen también, del, del chofer de taxi, que muchas de las veces, es eso, o sea, la radio sube, que fulanito, que estaba borracho, y son mentiras, que fulanito, me enseñó, quién sabe cuántas cosas, mira, lo que más nos duele, como pasajeros, y tal vez hasta a ti, cuando te subes, y no te conocen, es que te cobren de más, que te vean la cara, que pues está facilito, no la pueden ver facilito, en cuanto a que, no, no, pues hasta aquí son veinte pesos, o te suban una persona, otro pasajero, ah, qué coraje eso, son detallitos, que no lo hacen todos, pero con uno, uno, con uno que lo hagan, es más que suficiente, bueno, después de, una situación, etcétera y demás, Juan Ramón, me quedé en que, eh, Roberto Macías, Loana, Loana, en Roberto Macías, en Roberto Macías, me quedé, hay una situación, que yo siempre les he comentado, ellos hablan, del horario pico, que salimos, en el horario pico, y se los vuelvo a comentar, y va, es la realidad, en el horario pico, salen, miles de trabajadores colimenses, en esos horarios, cuando más se carga, el trabajo, no podemos mover, no podemos mover a cinco, diez mil, quince mil personas, en un solo momento, en un solo momento, entonces, es cuando se trabaja, y cuando se, muchas veces, se presta a que los compañeros, lleven viajes dobles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues todo el mundo, sale a las dos, y todo el mundo, sale a las tres, entonces, ¿cómo vamos a, si somos mil doscientos, taxis, en la vida de Villa de Álvarez, de seis y media, a ocho, velo, después de las ocho y media, ahorita, es de locura, ves, ves en la noche, los carritos, como todos, con los suquitos prendidos, de las ocho, entonces, este, no podemos mover, a cuatro o cinco mil personas, en diez, quince minutos, tenemos que hacer el trayecto, y volver, en el transcurso, y muchas veces, es cuando aprovechan ellos, para poder obtener, un poquito más de ingresos, y en determinado momento, en los horarios muertos, después de las ocho, nueve de la noche, pues ya no está, le va a tener, compensarlo, compensarlo, Jesús, ya les avisaste a nuestros seguidores, de que tenemos la rifa de Villa de Villa, fíjate que no, ¿no? Bueno, a nuestros seguidores, este, no se separen mucho, en unos momentos más, vamos a tener la rifa, de un boleto, no suéltala, suéltala, de un boleto sencillo, para que se vayan, no es la plaza de la petatera, eh, que hacemos rifas, no, no, pero, pero ahí va a jugar Ramón, no, no, este, ¿qué vas a ver? Es la segunda edición, del Westin Motocross, es un espectáculo, ese, que, la mejor exhibición de motocross, que se, se presenta, esto va a ser en la petatera, Villa de Álvarez, a partir de las seis de la tarde, el 28 de febrero, una vez que concluyen, ya las jaripeadas, y demás, ya estamos aquí, a 18, 10 días, 10 días más, Ya que no sabes, qué quiere decir en español, el Westin? Ah, no, pero tú sí, a ver, a ver, porque ya fuiste a uno, segunda edición, segunda edición de, 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 estilo libre, ah, para eso, no estudié, no estudié, lo estudié, todo, la noche estaba buscándole, a ver qué es, entonces, bueno, ahí está, miren, nomás chequen, lo que va a ir a ver, es parte de lo que, usted disfrutaría, si es, se hace merecedor, llevarse este paso, y vayase gratis, así ya tiene, para las palomitas, en lugar de que pague, sí, sí, pero esto es un espectáculo, en la petatera, es la segunda vez, no, nomás de ver cómo le dio vueltas a la, la bicicleta, biciclón, quedé borracho, ay voy o vengo, ahí está, ahí está, sí, era esa, las palomitas rampas, no te digo quién ya está entrenando, y diario, de su casa acá en bicicleta, diario, diario, rampean las baquetas, dice aquí, adrenalina al cine, vaya que sí, verlo volar, yo siento mariposas en el estómago, nada más, ¿en dónde la sientes? ¿en dónde la sientes? ¿estás embarazado? Mariposa en la paz, estás embarazado, agua, hacemos la pregunta, ¿no sabes eso? Ya, ya, avientale, a ver, a ver Hugo, ¿qué le tienes que preguntar para que se lo lleven el boleto? ¿cuántos taxis hay en Colima? ¡Oh! ¿Quién lo va a preguntar? ¿Cuántas gasolineras hay en Colima? Estaciones de venta de gasolina, porque teníamos seis, pero hasta ayer o hasta cuando, a ver, lo que estás preguntando está complicado, ¿cuántas gasolineras? La gasolinera es la esposa del gasolinero, ¿te imaginas? ¿Cuántas estaciones de servicio? ¿Cuántas estaciones de venta de gasolina hay en Colima? No, de cualquier marca. De cualquier marca. ¿En el municipio de Colima o en Colima? No, en Colima, no. aquí, en la pura ciudad de Colima. No, no, le pedimos a alguno de los compañeros que tienen gasolinería que nos digan. ¿Ahí está? ¿Por qué ni nosotros? ¿Cuántas estaciones de servicio que expenden lubricantes hay en el municipio de Colima? ¿Sale? ¿Sí? Ahí está. A ver, síguele porque ya hay muchos y me quedé muy atrayo. Roberto Macías Cruz, es el que creo que leí, es competencia de tratar de mejorar el servicio, los taxistas amarillos deben mejorar el servicio, sí, dirá que elegir. Julián Dove, dos, muchos choferes beben alcohol y usan drogas, ahí no tienen un control de calidad para regular los choferes, además de cuántos, muchos casos de robos, asaltos y violencia contra mujeres y usuarios, ha habido unos taxis amarillos, además de accidentes. Rosario García 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 dice, es un estado muy prolijo en oportunidades como ciudadanos, tenemos derecho a escoger, es nuestro dinero y nosotros sabemos qué servicio contratamos. Damos la bienvenida a María Luisa Ramírez Magaña, Ricardo Ramírez, a Benji Delgado, a Chava Fuente, regidor, un saludo, Benji, buenas tardes. ¿Todavía sí es regidor? ¿No lo ha corrido acá el señor? no, ¿Ya te quieren amigo? ¿No lo ha corrido a Lupillo? No, con Guadalupe, Lupillo era el de Tecomando, se le gusta a Guadalupe. No, Lupillo no lo hubiera aguantado, lo saco. Julián Dove, tres, la mayoría de concesiones de taxis no son de quienes las trabajan, sino de exfuncionarios y funcionarios, no le hagas al tintán, hay quienes tienen de montón. Ricardo Ramírez dice, eso es falso. Marisol Ramírez a Chila, está viendo esa transmisión, María Luisa Ramírez Magaña dice, un saludo al dirigente Hugo, ojalá pronto quiten el servicio Pro Uber, y no sé cuántas más hay, hace unos días yo estaba parada en la calle Madero, y llegó un carro a ofrecerme su servicio, yo me atemoricé por ver que era un carro particular. Alex Eyer, Sepol dice, el taxista ya tiene su seguro, no les alcanza la respuesta más tonta que existe, el concesionario está obligado por ley a darle sus derechos al trabajador, no es que quiera o no señor dirigente, su respuesta no tiene abuela. Cristian Aarón Ríos, ¿cómo puedo ganar esos boletos? Pues ya hizo la pregunta que hubo, nada más dinos cuántas estaciones de servicio donde se expone el lubricante en el municipio de Colima existen. Ahora, la fácil, ¿cuántas gasolineras hay? Aclaremos, eso no es la palabra correcta. Ricardo Ramírez dice, no se trata del seguro popular, eso es una ofensa para todos los trabajadores de taxi, se trata de las prestaciones, no nada más por enfermedad. Salvador Ramírez, deja saludos, Julián Dove dice, no alcanza la lana para que los trabajadores de taxi, tengan sus prestaciones de ley, esa es la respuesta de este señor, pero si están cobrando más de lo que las tarifas de la Secretaría de Movilidad tiene autorizado, y que en un aumento, te comprometes a que cada uno de los choferes se les aplique exámenes de manejo, antidoping, mercolímetro, y que se identifiquen plenamente para llevar un control de quienes prestan el servicio, así se evitan más accidentes donde se involucran taxistas, delitos, abusos en los cobros, en los tarifarios, etcétera. Oye, lo que sí hay, hay nomás alguna pausa, cuando van a renovar el gafete, ¿no se obliga a esto? Sí, 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 forma parte, el antidoping, la licencia, un curso, de hecho, un curso que da, no lo da ni transporte, lo da en la cor roja, en la cor roja, gente que trabaja en la Universidad de Colima, que es el taxi seguro, en ese formato es, que cuando tú llegas a la unidad, van a poner un QR, y al pasarlo vas a saber, que chofer está trabajando, va a aparecer su CAR, y van a aparecer sus datos, el número de carro, y todos los datos personales, que padre, este, el chofer al subirse a la unidad, va a pasar su teléfono, y con su licencia, va a proporcionar todos los datos, para que en el momento, que la persona, que se suba a la unidad, tenga ella conocimiento, quien va manejando la unidad, toda la información, de la persona, en lugar del gafete colgado, en lugar del gafete, también el gafete, verdad, pero es más importante, pues, que tú sepas, quién se va a subir a la unidad, posteriormente, se le va a poner, también se le va a poner, por dentro de la unidad, el QR, para poderlo, nosotros leer de adentro, si a ti se te, por llegar rápido, y subirte, no te identificaste, no te identificaste, que te ibas a subir a esa unidad, adentro lo puedes, puedes confirmarlo, que si tú ves algo sospechoso, al chofer, o ves que no te está gustando, su actitud, tú puedes, churras un botón, y puedes mandar, sígueme, o un seguimiento, desde el lugar que lo tomas, hasta tu casa, y si el chofer, está agrediendo, faltando respeto, o tú ves algo, que realmente ponga en peligro, tu personalidad, va a haber un botón de pánico, esto, esto ya estamos muy avanzados, con el doctor Moisés, esperemos que en este mes, se nos echará a lugar, o si no, más tarde, en el mes de marzo, porque ahorita estuvimos un poquito atareaditos, ya tuvimos, tenemos el pleno contacto, con la Secretaría de Movilidad, pleno contacto, con todos los concesionarios, esperemos que, en un mes, este máximo, ya estemos trabajando, y mes y medio, también se comprometió, a que nos iba a poner, a todos los trabajadores del volante, un botón de pánico, un botón de pánico, para que en el momento, que estigua en asalto, que tenga, o sea, alguna duda, tiene que apachurrarse, de determinado tiempo, y, y te cae la policía, es por el GPS, por el GPS, si necesitan traer, pues, teléfono con internet, esto es, parte de la modernización, si a ti se te olvida, una cartera, se te olvida, cualquier documento, dentro de la unidad, en los próximos, cuatro, cinco, tres, o dos minutos, puedas tú, proporcionar la información al chofer, y no que se suba otro pasaje, y vea la carterita, vea el teléfono, y se lo lleve, y ya, y ya le digan, el chofer, se robó el celular, o el chofer, se robó esto, y cuenta se dio, muchas veces, pero siempre la cargan, en la culpa, a ver, que más nos dicen, Yasmina Alejandra Martínez, dice, deberían entonces, modificar sus tarifas, de acuerdo a los nuevos costos, los taxistas, con eso, se las sacan, diciendo que ya subió todo, y cobran lo que quiere cada uno, a este respecto, nada más déjeme decirle, no sé si ya lo abordaron, el día de hoy, Jesús, tú estuviste ahí en el congreso, los choferes, que son los que se estaban manifestando, decían que, creo que el último momento, fue en el 2012, sí, sí, entonces 2012, y que de entonces a la fecha, ha habido un incremento, de lubricantes y demás, de un 95%, lo que ya hace, pues que haya un desfase terrible, lo que se está cobrando, con los incrementos, de los insumos y demás, en cuanto a los costos, entre gasolina y mantenimiento, y poniendo un ejemplo, que creo que de Fuerte de Rolón, hasta el centro de la ciudad, creo que son 14 kilómetros, y decía, y en cambio, si estamos en la, en Real de Minas, y vamos a Comara, son 4 kilómetros, y se cobra, de Real de Minas a Comara, cobran 70 o 90 pesos, y de acá, de Fuerte de Rolón, nada más cobran 50, 55, es el centro de la ciudad, y tantos trancemados, entonces es lo que están pidiendo, que haya esa retabulación, para que sea en todo caso, una revisión a la tarifa, Rosario García García García, dice, no se puede secuestrar un servicio, deben a los ciudadanos, darnos la oportunidad de elegir, que queremos, a donde vamos, y que nos traslada, no pueden obligar a nadie, a ser solo ellos, para todo hay trabajo, efectivamente, para todo hay trabajo, nada más, lo que está haciendo la autoridad, y lo que está haciendo, las organizaciones, de concesionarios, es de que mientras, a un concesionario, le cargan 3 seguros, de entrada, 3 seguros, el gafete, del chofer que va ahí, con todos sus exámenes, licencias y demás, pago de impuestos, placas de servicio, que se cobran aparte, y una serie de, de cobro de derechos, y impuestos, a los que están, prestando el servicio, privado, con las aplicaciones móviles, no pagan nada de esto, porque no hay un control, tú no puedes ver un carro amarillo, no usan las placas, que les cobran a los taxistas, de manera normal, ellos están usando, la placa normal, la de servicio particular, entonces, ante eso, hay una evasión, terrible, lo dijo el secretario, de movilidad, del día de hoy, hay cuatro empresas, nada más en Colima, que están debidamente registradas, para ofrecer, el servicio, de aplicación móvil, de esas cuatro, solamente, nueve, nueve vehículos, están legalmente, autorizados, para ofrecer el servicio, se habla de que hay 500, 600, nada más aquí, en la zona conurbana, Colima, Villanueva, imagínate toda la evasión que hay, y esos 500 o 600, son los que están poniendo en riesgo, a jóvenes, señores, niños, y demás, que piden el servicio, pero que no están regulados, ante la Secretaría de Movilidad, dice, es que yo no los puedo seguir, porque no sé ni quiénes son, son fantasmas, son fantasmas, y nosotros, no estamos en contra, que haya este tipo de servicios, mínimamente, que lo aprobamos, verdad, pero que esté regulado, y de acuerdo, al marco legal, nada más eso pedimos, o sea, piso parejo, igual lo que piden a ustedes, se los piden a ellos, nada más, incluso hay que decirlo también, de que a raíz de que, esto anterior, la Secretaría de Movilidad, incluyó también la posibilidad, de que los taxistas tradicionales, pudieran ofrecerse, es lo que yo le decía hace rato, le digo, oye, pues porque ustedes no lo hacen, pero ya lo están trabajando, lo están haciendo, es cosa nada más, de que la gente se concientice, y haga un poquito de cultura, en materia de movilidad, en esto, para que no se dejen sorprender, yo creo que lo, están prestando el mismo, tal vez mejor servicio, los concesionarios tradicionales, que los nuevos que quieren, en fin, porque los concesionarios tradicionales, son de aquí, de la localidad, los conocemos, los de las empresas, porque son empresas, algunas son foráneas, que no las conocemos, entre ellas, Joffert Pro, que es un servicio internacional, así, pero bueno, Iván Arias Navarro, van a regalar boletos, o no, ya, lo he hecho, güey, digo, lo he hecho, Rosa Barroa, dice, ese líder, lo escucho, que tapa, como dé lugar, la cruel realidad, de los taxistas, como es posible, que no tengan seguridad social, Adolfo Álvarez, aquí todos están mal, menos ellos, a cualquier queja, ellos están bien, y los usuarios, estamos mal, no puede ser, que tantas quejas, sean falsas, o con dolor, Franco Cortés, los viajes dobles, lo hacen a cualquier hora, Julián Dove, yo no tengo taxi, soy usuario, todos los días, uso taxi amarillos, porque los otros cobran mucho más, me ha tocado de todo, choferes muy amables, y que son unos cracks al volante, así como quienes conducen, pésimamente, y cobran lo que se les da, su regalada gana, también quienes se molestan, porque les enseño la tarifa, desde internet, del teléfono, hay quienes no tienen, aseo e higiene personal, así que a mí, no puede decirme, que tengo el taxi, de los piratones, hay que regular todo, para que pueda pararse, a exigir, y más un aumento, de lo que están cobrando, donde está su dirigente, Kike Rojas, ah, los dejó, porque se fue a dirigir, al presa tal, ¿le da? wow, que carajo, ya estamos viendo, la tendencia, va en contra de, de hablar de la gente, dejen a la gente, cualquiera lo que quieran, cualquiera lo que quieran, esos percheros, Yasmina Alejandra, Martínez, dice, ah, respondiendo a Rosa, ajá, los taxistas, pagan sus seguros, de 500 para poder trabajar, y solo les cubre accidentes, arriba del vehículo, Paloma Ramírez, está haciendo esa transmisión, Yasmina Alejandra, nos deja aquí, otro mensaje, dice, así es, ese caso, me voy en ruta, Max Ramos, la gente habla, que no pueden secuestrar, a los ciudadanos, por lo que entiendo, no los están obligando, a nada, únicamente, que se aplique la ley, es todo, nada más, ya nos están llegando, aquí las respuestas, a ver, vamos a decir la respuesta, para que usted vea, cuál es la correcta, y si, ah, ¿sabes quién es? Sí, no, deja de eso, se me hace que ahí está el dirigente, de los gasolineros, ¿de los qué? ¿de los gasolineros? O sea, los esposos de los gasolineros, los gasolineros, a ver, ya tenemos aquí, la respuesta, no, empieza de arriba, recuerda, o sea, que la pregunta era, que nos dijera, cuántas unidades de servicio, donde se expenden lubricantes, existen en el municipio de Colima, así es, Pedro Orozco Navarro, nos está diciendo aquí, que 866, Luis González Núñez, nos dice que 4, se me hace que no, es nada más, es mi barrio, es nada más, es mi barrio, es nada más, en mi colonia hay 4, vale, Dara Holguín, 600, Iván Arias Navarro, 50, Juan Arias Navarro, dicen Colima, 17, ah, entonces las otras, seguro, están en la villa, bueno, dice que Colima, no es 17, Dara Holguín, de las 600, ya se bajó a 308, Valeria Valencia, 19, Luis González Núñez, 16, Luis González Núñez, ya le bajó una, dice que 15, Hernán Arreyes Pineda, 20, Andy Hernández, ah, estoy a favor de Uber, el servicio de taxa actual, bien hecho, bien hecho, Jaime Ortiz, está haciendo esta transmisión, a ver, pero estamos con las preguntas, creo que son todas las respuestas, que tenemos, verdad, sí, sí, ya viste esta, ¿alguno latino? hay uno que latinó, hay uno que latinó, sí, ¿quién, quién es? a ver, ¿cuál fue? nomás dime el número, y aquí lo localizamos, a ver, Pedro Orozco, 866, Luis González Núñez, 4, te fuiste lejos, Dara Holguín, 600, Iván Arias Navarro, 50, Iván Arias Navarro, en Colima, 17, entonces, ¿cuál fue? entonces, Iván Arias, Iván Arias Navarro, el primero, que dijo que, 50, bueno, pues, como el burro que tocó la flauta, pero no dice 50, luego 17, pues, a ver, no es que dijimos pues la ciudad de Colima, la ciudad de Colima, la ciudad de Colima, tiene 50 estaciones, de verdad, Iván Arias, por favor, a ver, que nos mande, ¿qué? eso, por favor, un inbox, por favor, para que se pongan de acuerdo, que eres, a qué horas pasas a recoger, aquí está tu boleto, ya listo, que va a ser para el 28 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, pues nada más es ese día, ¿no? nada más, sí, sí, nada más es el 28 de febrero, sí, en la petatera, en la tradicional petatera de Villa de Álvarez, Adrenalina al 100, segunda edición de Prestil, Motocross, BMX, el espectáculo, que, para aquellos que les gusta la emoción, y si no les gusta, pues ahí sale la adrenalina, si no te gusta no vas, definitivamente, no, mira, aquí hay de todo, es posible que sí, hay masoquistas que no les gustan, y van a ir, sí, sí, cómo no, para ver si de veras vuela tu bicicleta o no vuela, bueno, ya lo sabe, mándanos el famoso inbox de Juan Ramón, y, no dice a qué hora lo recoges, cuando, ya tenemos anotado por aquí su, el dato es, Iván Arias Navarro, entonces, para que si usted no lo tenga contemplado, son 50 estaciones de servicio, bueno, ya para que lo sepa, unas más, unas menos, sí, no, no vaya a ser que, es que acaban de inaugurar otra hoy, entonces, y acuerdas que, ya no es Pemex todo, no, ya hay, ahora ya van, como cinco marcas, esta Repsol, que se está poniendo, de hecho, Repsol viene desde Guadalajara, todo lo que es la carretera, es puro Repsol, entonces, Guachicol, no, no hay todavía, todavía, ya se fueron, Guachicol, todavía no, 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 María del Refugio Rojas González dice, si les hacen examen anti-doping en la Cruz Roja, pero, si les hacen examen anti-doping en la Cruz Roja, pero el chofer lo paga, y no tienen seguro popular, realmente los trabajadores no tienen ninguna prestación, Carolina Quintero, cobran lo que quieren y les dicen si se molestan, Tello Vázquez Salcedo, está siguiendo esta transmisión, gracias Tello, Carolina Quintero dice, es desgastante de tener que estar, reporte, reporte a los que cobran lo que quieran, al menos Uber, y demás, tienen una tarifa que da su sistema, no se lo saquen de la manga, y en el día son 30, y en la tarde 35, o al día siguiente 40, pero siempre va a ser más barato, el servicio tradicional, definitivo, no estamos defendiendo a nadie, pero siempre va a ser más barato, Julián Dove dice, esos aumentos a la gasolina, la votaron los entonces diputados, del PRI partido, al cual está Darío Lassenopoulos, los aprobó el PAN, fue Felipe Calderón, con el voto de todos los diputados, que nadie se saque, ya los que estaban en el PRI, ya están en el Morena, y PAN MOR, y cosas, ya eso de decir, fue apurrido, fue sultano, no, hasta Jesús votó, no, pues sigo votando, sigo votando, sigo votando, cuando se hubieron apoyado a Nacho Paret en campaña, lo hubieran comprometido, a tratar el tema de tarifas, porque los taxistas traían la campaña en sus carros, dígamelo, así que, si les aumentaron la gasolina, el mantenimiento y las cuotas, el patrón no nos corresponde a los usuarios pagar, pues sí, pero así es en México, pregúntale al que está ahorita, Adolfo Álvarez, si el servicio no fuera pésimo, tanto de choferes como de unidades, no habría necesidad de otra empresa, ni tuvieran cabida, hay un hueco que ellos mismos abrieron, Pellu Vázquez Salcedo, ah caray, nos manda un listado aquí de, ciudades, de todo el país, no sé qué me quieres decir, pero no la voy a leer, donde manda media república, pero donde opera los servicios, ah, viene al final, porque ya puso la lista, ah ok, son las ciudades, son las ciudades en las que trabaja Uwe, porque en Colima no quiere el señor Chávez, porque en Colima no quiere el señor Chávez que entre, y bueno, pero no es el señor Chávez, es la ley, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de Obregón, Culiacán, La Palos, Mochis, Mazatlan, Mexicán, Lino, Gales, San Luis, Río Colorado, Tijuana, Hermosillo, Monclova, Monterrey, Pedras Negras, Saltillo, Torrio, Guadalajara, Morelia, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Tempico, Europa, Puebla, Aguascalientes, Celaya, Guanajuato, Querétaro, Irafuato, León, Salamanca, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca, Campeche, Cancún, Mérida, Villahermosa, y, uff, bueno, eso fue, eso fue el listado, si, Javier Barbosa, dice, el domingo mi pareja tuvo la necesidad de tomar taxi de las instalaciones de la feria de hacia Villa de Álvarez, el tipo tuvo la desfachatete de llegar a un domicilio, bajarse y decir al pasajero, que por cierto, doble pasaje, ahorita salgo, a los 5 minutos, mi pareja se bajó y se dirigió a la calle, en el caso donde se metió, y desde la puerta miró que el muy desgraciado estaba echando novio con otra dama, ella le dijo que no era posible eso y que llamaba pasaje, que llevaba pasaje, y la mujer de dentro todavía le contesta, ahorita 5 minutos y ya, que poca madre, fuera yo lo hubiera mandado a la chibusca y lo reporto, fue de Gustavo Vázquez, bueno, pues hay granitos muy negros, no sabemos que... le llevo el amor, no, y la pareja, y la pareja, coincidieron, se puso celosa, tú conoces a las mujeres, amigos, son celosas todas, Javier Barbosa, y de mala gana salió, se subió y la llevó al domicilio, pues, que pasa con estos choferes, apoyo al servicio de Uber, bien hecho, y Javier Barbosa nos dice, aunque parezca de novela, eso pasó, es una de muchas, pues Hugo, ya nos vamos, pero, no, no más que, que te lleves, por favor, yo, yo vi dos ideas, la primera, que efectivamente lo que han estado diciéndote, que yo veo que los he estado anotando, pues que sea una situación que vas allá, ¿no?, a, 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 a la hora que reúnes a los señores choferes, pues, e insistir mucho en ese cambio, en esa transformación que ya debe de haber en el servicio, que efectivamente algunos lo hacen perfectamente, lo hacen muy bien, aceptan la forma como lo están haciendo, pero otros lo están fallando tremendamente, en las unidades, pues, ya lo dices, se tiene que ir paulatinamente renovando, y qué bueno que así lo estén viendo, y, pues, lo tercero, que yo veo que no te estás oponiendo a que entre o no entre Uber, la oposición es simple y sencillamente, lo que me están obligando a hacer a mí, Taxi Amarillo, que se obligue también a cualquier otro tipo de servicio, similar al mío de Taxi, eso creo que te lo entendí. Sí, o sea, todos estamos dentro del marco legal. Así es. Si el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad, de un estudio, otorga 50, 100, 150 unidades que pueden trabajar en Colima Villa de Álvarez, que sea a través de la Secretaría de Movilidad legal, para que tengan un, ¿cómo se llama?, un número, o que estén identificables, que esas unidades no van a cometer ningún delito. Exacto, eso es todo lo que yo siento. No me niego a que entren, eso sí, pero eso mismo se autorizó, pues, en la ley anterior, un 4%, porque eso quedó rebasado desde hace más de un año. Creo que el 4%, sí, ya se fue. ¿Cuántos son en ese momento los taxis? En Colima, 1200, en el nivel estado de 2400, zona de Colima y de Álvarez. O sea, vaya usted a saber los problemas de Manzanillo, de Tecomán, de otro lugar, ¿no? Y como estamos ahorita, la delincuencia ya no permite, antes andábamos 3, 4, 5 de la mañana, trabajando, ahorita todos los centros, pues, su gran mayoría, exceptuando por ahí, por la Universidad de Sandoval, cierran en 11, 12, 1, 2 de la mañana, ya no es como antes el servicio, la gente ya no tiene el mismo ingreso. Claro, es otra situación. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla, ojalá, ojalá que la autoridad, como tú lo mencionas, tiene mucha fe en Rafael Martínez, como actual secretario de Movilidad, vamos a ver, vamos a darle el espacio, porque va llegando, para ver si se acomode, y que esto, pues, sea en beneficio de la gente. Finalmente, que sea el usuario, el que se sienta satisfecho, tener un servicio seguro, limpio, confiable, y sobre todo, pues, en manos de personas, que sabemos son gente, que se dedica a eso. Sí, como dicen las personas, o sea, la sociedad es la que va a decidir, qué es lo que toma, si toma una unidad cara, que va a tener, la misma distancia de servicio, este, o toma una unidad, servicio público de taxi, más económico, eso no hay ningún problema, nosotros estamos de acuerdo, en competir en esa área. Claro, pues nos vamos Juan Ramón. Nos vamos Jesús, a nuestro público, nada más decirle, que el día de hoy, pues hubo mucho trabajo, en el Congreso del Estado, todo puerta cerrada, aunque no quieren que nos enteren, en el circo, dijo el diputado, en el circo, en el circo, y dijo, y nosotros, si nos dejan, pues seguimos en el circo, nomás que no especificó, si eran payasos ellos, o qué, porque en un circo, hay payasos, hay animales, se llaman acróbatas, porque están brincando, de un lugar, sí, bueno, estuvo el secretario de movilidad, fue puerta cerrada, al final, platicamos, primero estuvo el fiscal, no, primero fue el de movilidad, a las 10 de la mañana, posteriormente, nos habían dicho, que iba a ser a las 12, la levantaron a las 11, cuando llegamos nosotros, ya estaban adentro, como que, pues nos despistaron, estuvo el fiscal del Estado, pero yo sí lo saludé, ah, sí, por teléfono, no, 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 Gabriel Verdusco Rodríguez, y los cadáveres, que ahí existen, no, se hicieron compromisos con los legisladores, seguramente, más adelante, les estaremos informando, cómo se desarrollarán, y bueno, para que, el día de mañana, que ya lo dijo Jesús, es el día del ejército, a reserva de que les haga llegar su felicitación, muy trabajo, también, a partir de las 9 de la mañana, va a ser la cabalgata, de los niños de preescolar, en esta ocasión, lo van a hacer acá, por los terrenos, donde inician los terrenos, de la Petatera, hacia la Petatera, ah, la pavimentada, sí, sí, no van a salir como tradicionalmente, se hacía de acá, del monumento, de la división, sino que ahora van a ser cerca de allá, de la Petatera, más tierra, más tierra, más sol, ojalá, ojalá, sigan rápido, porque son, son muchos, ¿de quién fue la loca idea? pues, de alguien, el patronato, el patronato, lo incluyeron, ¿quién está en el patronato? para mandar un saludo, Jorge Fernández, Jorge Fernández, el amigo de, Jelipe, Jelipe, Jorgito, ay, Jorge, nunca te corregiste, es el que puso bocina, y es el que, ay, Jorge, sí, el que se vea con un pajarito, igual mejor para todos, aquí ahorita, igual para todos, ya que, entonces, váyase mañana, si quiere ver, si tiene hijos, nietos, sobrinos, o lo que sea, váyase a que disfrute de, de la, de la tradicional, cabalgata infantil, ¿no?, de preescolar, y también antes de concluir, decirle que este domingo, se anunció que, Baldo, el tubero, esa persona que está viendo usted ahí, de cabecita blanca, con casi 90 años en los hombros, ayer decidió colgar las balsas, las, ¿cómo se llama? las balsas, las balsas, la burra, la burra, la burra, sí, 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 la que lleva, llevaba sobre los hombros, y deja de vender tuba, después de casi 70 años de hacerlo, un saludo para el hombros. Baldo, hay que decirlo, fue el tubero de los rectores, el tubero de los gobernadores, siempre estaba ahí, y les daba su vaso de tuba, tanto a los rectores, creo que Humberto Silva estuvo, antes, muchas generaciones, antes estuvo en la, en la secundaria federal, y siempre estaba en las instituciones, le dio un vaso de tuba, a Miguel de la Madre, pero no lo pagó, se lo debe, pero bueno, hubo varios, aquí lo vemos acompañado, su hijo César, felicidades, pues una felicitación a don Baldo, un abrazo enorme, personajes colimenses, que no tenemos, y que en vida, bueno, aquí lo tenemos, ojalá, después se le haga un reconocimiento, porque han sido, por muchos años de, yo creo que, en nuestra vida, más de una vez, estuvimos consumiéndole a Baldo, y que si no traías, le decían, ay mi niño, hay luego, muchas generaciones de universitarios, que lo conocimos, sí, y nos fuimos a echar con él, porque lo que estaba hecha, él ponía la tube, nosotros poníamos el brandy, el chingete, el chingete, bueno, pues gracias, ahí está, mira, ahí está la caricatura, el gran don Baldo, Baldo de Tubero, así se conoció siempre, un saludo para él, felicidades, y que bueno que se haga en vida, y no salga, salir luego, con el chiste, de que pues ya, ya se nos fue, gracias, gracias, los esperamos el viernes, si así nos lo permite, yo le recuerdo, que pues estaremos, el miércoles, primero, primero es el miércoles, el miércoles, parecería, hasta el día de hoy, todavía sigue igual, vendrá el director, el delegado, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rafael Briceño, por si tiene alguna pregunta que hacer, él estaría el próximo miércoles, cinco de la tarde, si hay alguna cosa, un cobrador, un notificador, un notificador, le agradecemos mucho, los esperamos el miércoles, esto es Perchero, cuelguen lo que quieran, Huracán, los esperamos, cada día de hoy, disfrutar su salida, así que, un Heather podría Rafael deacingLucas, así que, profundización, lobbying mugями, todas y todas, Todo,